Las mesas de herrería y madera son perfectas para agregar un detalle distintivo dentro de un hogar. Además, cumplen con su funcionalidad y tienen gran resistencia. Por ello, en el siguiente video te mostraremos el procedimiento que te ayudará a conseguir el elemento de diseño que estabas buscando. Acompáñanos a descubrir cómo lograrlo. La mesa que vamos a trabajar hoy la podrás emplear como mesa de centro en tu sala. Terraza u otro lugar de descanso y esparcimiento. Tendrá una medida de 85 por 60 centímetros de superficie por 45 centímetros de altura. Los materiales y herramientas que necesitarás en esta ocasión son... Una vez que cuentes con lo necesario, sigue estos 7 pasos. 1. Corte de los perfiles. Corta 10 tramos del perfil R contemplando las siguientes medidas. Posteriormente, corta los extremos de los primeros 8 tramos a un ángulo de 45 grados. 2. Configuración, puntaje y soldadura de los marcos. 3. Emplea los 8 tramos para formar dos marcos rectangulares, disponiendo cada perfil de canto. 4. Los marcos proporcionarán la altura de la mesa, es decir, 45 centímetros. 4. Cuadra tus perfiles y coloca un par de puntos en las cuatro esquinas externas de los marcos. 5. Y después, una soldadura en cada unión angular superior. 6. Luego voltea los marcos y suelta en cada uno de los ángulos superiores. 3. Unión de los largueros. Levanta los dos marcos tomando como base su lado más largo, es decir, el de 60 centímetros. Después, ponlos de frente y acomoda de marco en marco a los dos perfiles de 85 centímetros, acostados y a la mitad de cada lado de 60 centímetros. Posteriormente, cuadra y puntea y suelta cada tramo, para luego lijar y pulir las uniones con la moldadora. 4. Corte, cepillado y canteado de la madera. Mide de la esquina del marco al borde de uno de los largueros para obtener el ancho de las dos maderas que necesitarás. Y después, corta ambos tramos con un largo de 85 centímetros. A continuación, procede a cepillarlos hasta obtener una superficie lisa en las dos caras de las piezas. 5. Corte, perforado y soldadura de la solera. Corta dos tramos de solera de 85 centímetros y hazles dos perforaciones donde irán los tornillos de fijación. Después, suelda cada tramo a los costados del perfil R inferior de tu estructura, de tal modo que puedan sostener y fijar las maderas sin que éstas sobresalgan del marco. Toma en cuenta que trabajamos sobre el perfil R inferior para facilitar la soldadura, pero en realidad, dicho perfil y las soleras ayudarán a formar la superficie de la mesa. Luego, corta cuatro tramos más de solera. Perfóralos donde irán los tornillos y suéldalos perpendicularmente a las piezas de solera, antes unidas. De esta manera, el sostén de las maderas quedará completo. 6. Acabado de la madera y la estructura. Aplica la tinta para madera y después la laca. 7. En cuanto a la estructura, aplica en sus uniones pasta automotriz y ve lijando poco a poco, primero con la lija de grano 80 y luego con la de 220 y posteriormente con la de 320. A continuación, agrega el fondo de piroxilina gris, de la cual deberás dar por lo menos tres manos y a la vez ir lijando entre cada una con la lija de 220. Después, aplica la pintura de secado rápido en toda la estructura. 7. Colocación y atornillado de las maderas. Coloca las tablas y atorníllalas a través de los orificios que hiciste en las soleras. 7. Finalmente, voltea la mesa, con lo cual habrás concluido tu proyecto. 8. ¿Quieres obtener perfiles de acero para hacer proyectos como este? 7. Llámanos ahora al 55 58 88 96 67 o bien visita nuestro sitio web y chatea con alguna de nuestras ejecutivas de ventas. 8. Y si quieres saber más sobre perfiles de herrería y otros materiales para la construcción, visita nuestro blog. 9. Panel y acanalados Monterrey. 9. Acero para mejorar a México. 11. Acero para mejorar a México. Gracias.